Tulum es tu patrimonio y el pago de tu predial lo garantiza y te asegura mejores servicios públicos. Si aún no has cubierto tu impuesto predial, recuerda que durante febrero es la última oportunidad de obtener un 10% de descuento. Tulum es tu patrimonio. Hagámoslo grande. Los reportes de captura e incidencia del temido pez león han menguado, según dio a conocer la directora de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Tulum, Carolina Ramos Mécot, quien luego de asegurar que la coordinación con las cooperativas pesqueras continúa y son los hombres del mar, los pescadores, el principal barómetro de la medida del problema, aseguró que este no ha sido olvidado. No ha bajado, no sé si se deba al clima, a lo mejor tiene algo que ver ahí, tendremos que estar muy pendientes de cómo se comporta el pez, pero no tenemos mucha incidencia de este pez ahorita. Entonces a lo mejor, te digo, ha de ser por los fríos que hubo. Entonces en cuanto, de todos modos tenemos el calendario, de los cuales se siguen monitoreando el pez león, para ver si no vaya a haber un aflogamiento a través de esta especie. Entonces estamos monitoreándolos, pero ahorita yo les podría decir que se ha bajado la incidencia del pez león en los arrecifes. No sé a qué se deba, pero bueno, estamos muy pendientes de eso, de ver cómo no quitamos el dedo del renglo, seguimos con este programa. Durante noviembre pasado, la SOFEMAT organizó una jornada de captura del pez león, donde se encontró una incidencia sobre todo en la zona cercana a Punta Allen. Se prevé continuar con más capturas durante el mes de marzo.